Si te interesa todo lo que yo haga Si de ti no depende mi paga Si yo no necesito unas balas Solo de la buena pa' quitar las malas Si vivo yo, si vivo yo Vivo, tomando marihuana Janguando con los panas Así la vivo yo, vivo yo, vivo yo, mi amor Vivo, tomando marihuana Janguando con los panas Así la vivo yo, vivo yo, vivo yo, mi amor No hagas lo mismo Solo porque a vos te pagaron con los Billetes falsos, billetes falsos, billetes falsos Mi kilo marca pura boliviana, traficamos Brillo verde y paquetazo Le dije que conmigo no se meta, se va a raso Big big chain a base de paquetazo Trampeando yuki, pura carta de mago Me siento frío de la nariz helador Rock with niggi, ya lo estoy declaro 4, 4K, Krilin, cocaine, brillando al 100 Dímelo, yes Esta fue el del J, Durakushmoo Black Coset J, me la fumé Se fuma en el Nicolo, una que ni coloca Provo que la dejé, pero para la nica loca Me pongo la patada, lo mejor pa' mi patota Rompemos en la disco, tanto que nos piden otra Cosa tan bonita, bella y exquisita Como ella la lía me hace volar Cosa tan distinta, salir con mi clica Y el aporte negro la va a reventar Oh linda, no quiere ser, dice, no puede ser Quise que fuera la novia que siempre odiee Diez diosa del SD, luz en la luz se des Chapeche pa'l pecho que se va en el Kunigüe Repero a la Mary Jane fuego, quemé en papel Ese fino humo que me elevó el punto G Mira que me encontré, tixi y otra chise Fuimos para el boy, mi crooker puso play Pumbo, solo el portón Le entro como el patrón Naya rolando un plon Y el tixi y el sassy, son putos los cabrones Pumbo, solo el portón Le entro como el patrón Naya rolando un plon Y el tixi y el sassy, son putos los cabrones Vivo Pumando marihuana Rangueando con los panas Así la vivo yo, vivo yo, vivo yo, mi amor Vivo Pumando marihuana Rangueando con los panas Rangueando con los panas Fumando en las calles de Lorbe Chucuta Intestino fijo con panas Intestino fijo con panas y putas Rebotando cocos cuando hay dinero Recibiendo cocos cuando estas jaracas Si te dan un queso recibes imperos Pero no quema presada ni en las vacas flacas Vivo Vivo Pumando marihuana Rangueando con los panas Así la vivo yo, vivo yo, vivo yo, vivo yo, mi amor Vivo Pumando marihuana Rangueando con los panas Rangueando con los panas Así la vivo yo, vivo yo, vivo yo, mi amor Hey Es el saspa de H.C. Diccionario lirical J.D. Blackful Full negro Rujo atrás de tu marfaka Grims Inc. Puta Y Y Virtas ون